Bueno pues muy buenas tardes venimos en un nuevo aventura de pesca al tío se le antojaron las al tío se le antojaron las trapis como sobrino aquí y vamos youtube y vamos a ver si agarramos unas cuantas ya son como las cinco y media verdad las seis pero venimos a ok una hora de unos cuatro y nos vamos así que acompañan un saludo saludos ahí y para ti el saludo un saludo a todos los pescadores alcoba mira aquí está ha estado lloviendo fuerte ahora en la mañana hay mucha agua todavía si vamos a ir a ver si encontramos unas cuantas y el texto bíblico para este vídeo es proverbios 35 fíjate de jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia que no es una película que no es como una película que no te puedes usar Trabaron una, un pescado aquí ahorita. Espérate, te voy a poner la cámara a curar. No, Lule, ya llegó la hora. Ya se nos hizo, hoy sí. ¿Dónde está? El otro, el otro, el otro. Acá. Sí. A ver, él está jalándome. Esta es nuestra, ahí vamos también. La caña, levántame la línea esa. La línea esa, levántame. ¿Cuál, cuál, cuál? Ya, ya, ya la saqué, ya. No, hombre. Ya está chiquitita. Pero se estaba llevando la línea esta. Miren la vi, güey. Miren cómo la hice en un ratito. Todas se enredan. Ay, güey. No ponte este ojo. ¿Aquí vamos aquí mismo? Sí. No, 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 en el otro barge. Saca la lampa. Ah. ¿Y cómo se caiga una línea por aquí? Esa es a la mía esta. ¿Aquí? Está enredada. Hijo de la mañana. El mero ojo se trabó este. Hijo de la mañana. ¿Aquí tenía? ¿Estoy filmando algo? Sí. ¿Se lo moví? No, vamos para el otro lado. ¿Para el otro lado? Sí. Está bonita, güey. Sí. Ahí está la lámpara, va esta. Ya tengo mi cena. Ya tengo mi cena. Va a comer el vestido. No, no, no. Tío. Ay. Me gusta la bolera. Ay, yo ya llevo bolas, tío. Mira, esta otra. Está chiquitita, pero ya aguanta en el plato también. Esta es la de ebre. Está muy bien. Está muy bien. Bueno. Gracias por ver el video. 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 Wow, miren. Te activaron viejo. Dale un besito. Ya van 3 buenas viejo. Seguimos. Agárala, agárala. Pequeñita. Mira, mira. Muy bueno. Alivianado viejo viejo. Ya van 3 de estas. Otro día nos llevamos 4. Nada más de esas y apenas nos las acabamos con acá. Vamos. Seguimos aquí pues señores. Gracias. Vamos. 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 eso no me llega a mi ok pues vamos a despedir aquí este vídeo nos estuvo aquí acompañando el tío cuánto se sacó tuyo? como 7 3 y tu? 0 vamos a sacarte 1 1 bueno ahí vamos a ver en el vídeo ahí están en cuantos sacamos cada uno yo creo que ahí vamos a ver bueno esas iba a enfocar bueno llevamos basura miren para no dejarla bajar el camas aquí las manos pescaditas también las llevamos son como 5 o 4 4 creo que son bueno bueno vamos a caminar un poco más si quieres ya me la vemos estamos de aquí aquí es ya salvemos rápido bueno pues gracias por mirar nuestro video maquito jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja damos una lámpara aquí, para andarnos alumbrando aquí andamos con todo ya vamos saliendo porque ya es como las nueve, vamos a ir a descansar vamos a ir a descansar se van a dar las mojarritas vamos a hacer un saludo a mi esposa que nos tiene unos pastelitos con café y pan, vamos a ir a comer dale like, no te olvides suscribirte al canal saludos ahí y dale like y te vas a suscribir a la campanita activa la campanita verdad? activala ya, ve ya lo hice bueno pues nos vemos bueno me acaban de traer estas capri que acaba de ir a agarrar mi hermanito con mi sobrino y como ustedes saben que yo ya días que quería comerme una capri pero miren fue trayendomelas y a descamadas ya le voy a sacar las tripas y mañana para el almuerzo una almorzada pero muy rica muy rica, ya las tengo ya descamadas ahorita ya le voy a sacar las tripas esto es la pesca de Ruben Castillo el pescador Castillo con mi hermano David yo no salgo en el video porque ahorita que estoy nada mas solo vendo como descamo estos pescados ya que Dios me los bendiga y gracias por estos ricos pescaditos bye hola como les dije en el video anterior que yo estaba descamando los pescados aquí ya los tengo descamados entonces ahora los voy a marinar miren esta marinada tiene de todo aquí le pongo ajo le pongo cebolla le pongo de todo de todo para que salga bien ricos los pescados ahorita ya los estoy marinando entonces yo ya los estoy preparando para mañana para el almuerzo aquí esta uno ya marinado este marinado se hace ya para mañana amanecen bien ricos ya agarran un sabor muy sabroso miren estas caprices están hermosas están que me quisiera devorar unas ya pero mejor las voy a dejar para mañana para el almuerzo gracias sobrinito gracias hermanito aquí están ya marinadas miren y aquí ya vengo pongo aquí ya esto lo hago así para que agarre un sabor muy bueno ya para mañana esto va a estar muy muy rico mañana las frío a la hora que las esté friando le voy a mandar otro videito oíste chivencito mira mira hermanito también ya están marinadas para mañana gracias esto es una bendición de dios tener estos pescaditos para un almuerzo muy rico mañana con un arrojito con bastante verdurita va a estar muy sabroso pero que dios me lo bendita bueno ya estamos criando las las caprices que agarraron con mi hermanito mi sobrinito y mi nieto también aquí están ya ves y ya aquí David ya la está disfrutando miren ahí está miren arroz con gandules arroz con gandules párragos y la capri miren crapi crapi ahí está la crapi no puedo decirla bien pero es bien la que se tiene ya la estoy friendo la marinada como les dije anoche que la marinada se hace de la noche para que el siguiente día ya quede bien rico el sabor ahí está miren va el huesito gracias gracias a mis hermanitos aquí está la tomatadita aquí está el arroz con gandules y ya todo muy rico gracias